Patti Chapoy es demandada por los empleados de Ventaneando, ya está notificada. Le notificaron sobre una demanda en curso de despido injustificado a TV Azteca y a Patti Chapoy, pero apunta a que son empleados de Ventaneando que estuvieron 25 años en el equipo. El periodista de espectáculos Alex Caffey difundió una demanda que fue notificada a Patti Chapoy por el despido injustificado de dos empleados que estuvieron 25 años en Ventaneando. Ahora TV Azteca y la conductora se enfrentan a ambos procesos para determinar la compensación que se le dará a los afectados si el caso resulta a su favor. Patti Chapoy es una periodista y conductora principal de Ventaneando que es reconocida por ser muy dura con sus empleados. Incluso hay rumores de que no ha dejado descansar a Daniel Bisoño. Se ha hecho tendencia porque, de acuerdo con la información filtrada, fue notificada de una demanda en curso por despido injustificado. TV Azteca todavía no ha dicho nada al respecto con las demandas en proceso por despido injustificado. Este suceso ocurrió cuando Patti Chapoy se encontraba de vacaciones, por lo que no fue la encargada de dar el anuncio y el despido injustificado supuestamente lo hizo una tercera persona. Alex Caffey filtró información sobre dos demandas de despido injustificado que se hicieron llegar a TV Azteca, con extensión a Patti Chapoy. Aparentemente son dos empleados que salieron de la nómina cuando la conductora estaba de vacaciones en España. Se especula que fue la productora de piso llamada Gabriela Pérez y Guillermo Ansaldo, que fue el gerente de producción. Ambos llevan más de 20 años trabajando en la empresa. Dijeron y han sido notificados de que esta demanda, comentó el periodista de espectáculos en su canal de YouTube. Sin embargo, todavía no se ha dado ninguna aclaración al respecto. Únicamente se sabe que el despido injustificado no lo hizo directamente Patti Chapoy. En caso de que la demanda aparezca o proceda, TV Azteca tendrá que darle una compensación a sus ex empleados. No es la primera vez que Patti Chapoy se enfrenta con la justicia. Anteriormente fue demandada por Televisa, debido a que presuntamente violó el artículo 135 de la Ley Federal de Derechos de Autor en el 97. La conductora de TV Azteca cometió el error de usar fragmentos de imagen de sus programas, pero el caso fue resuelto y no estuvo encalcelada. Después de ahí, pues bueno, nació el famoso Cresto Matía, que todos conocemos, y pues bueno, las demandas de despido injustificado que levantaron los empleados de TV Azteca todavía no han sido resueltas. Se espera que en los próximos programas de Ventaniendo se aclare esto y Patti Chapoy aclare los hechos a los seguidores del programa. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.